Porque esta cantera Por amor antes Pero por ultima vez Aunque sea Ay mierda What are you doing D.A.L.I.S. Hey, what's up Luis Fitt I'm I'm going to stream right now with my girlfriend and my friend We're talking about The The How she Cheating me Amor ya estas Quiero contar el dia de como te has hecho la caca Llego mi flaca por favor palmas para ella Palmas por favor para Ale Que caballero deja la silla game para la dama y la silla claro que si Claro que si o no mi amor Tu sabes que yo soy un caballero verdad amor Hola a todos Si amor soy un caballero o no soy un caballero No 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 mi vida no eres nada caballero No puede ser La única streamer fitness de Twitch Perú Que streamer si tu no eres streamer Streamer fitness Tu no eres streamer Yo no soy streamer Ni lo seras No me permiten ser streamer No imposible para que vas a ser streamer tu Pa chequearte No tu eres mia Y aca se hace lo que yo digo Que te puedo decir Yo vine aca a entretener no a verte guapa Esta es otra camara pues estoy tratando de ver Ok si quieres ser guapa vete la tele Hey Dime me has seguido a mi? Amor que haces? Ya muchachos primero antes de todo el picanteo que haremos aqui no? Ustedes saben no? Ari gameplay, Juan Guarnizo no? Pero de Magdalena, de cono, uno narizón, otra un poco marrona no? Ustedes saben? Y tu chipi Oye que pasa? No? Pero di que pasa? No, no, asi no, asi no Asi no, asi no funciona Mucho recibo Y poco doy ya? Ya comenzaste, ya esta bien Pero con carisma, no te molestes No me estoy molestando, te estoy jodiendo yo tambien Pero sonríe Me da miedo No gente salveme, salveme Que se mete alguien mientras tu te sordo Asu Que dijeron? Si supieran de que todas las juegos son las que voy Voy con Diego y con su familia Solamente que no lo muestro Ah? Oye yo no salgo contigo Oye todos los fines hemos estado saliendo juntos ya? Oye yo no salgo contigo oye Yo streameo y streameo nada mas Pero cuando es mas solo, ya? Ahí si jodey no? Amor de que estas hablando? Hola Hoy dia somos amigos y rivales Ok? Amigos siempre Te amo Yo tambien te amo Yo tambien te amo No que no? Si tambien te amo Te amo mucho Asi no me gusta Asi no me gusta Asi no quiero Mi cruela te vino Ya Pero hoy He dejado mis emociones de lado para decirte lo siguiente Fuera! La mano arriba Sin una sola Da media vuelta Tan seguro Ay hoy dia no levantamos Yo como siempre me levanté, hice ejercicios Entrené porque es algo que ya no? Es algo en mi recurrente entrenar Mi flaca me invitó al desayuno tengo que decirlo Su queque con su frappe Leo se levanto, Dafo se levanto, llego la mamá de Dafo Me tomé una sopa de que era? Una patasca Gente, gente, gente han tomado patasca Gente han tomado patasca, mano Yo hace tiempo tenía unos antojos de comer comida serrana Que no tienen idea, mano Patas, es riquisimo, firme riquisimo Bueno, en fin, comimos rico Yo, puta, no? Por ahi me fui al baño, cagué Vi un poquito de... Vi un poquito de hentai, no? Me la corrí Y llego el momento de que Dafo nos dijo Oye, voy a ir a comprar Tiene que comprar su outfit Porque va a grabar el martes su videoclip Me ha dicho que lo acompañe Lo voy a acompañar, voy a estar con el Si ha acompañado a mí hoy en el reloj antes Lo voy a acompañar a él Fácil hago stream ahi con Dafo De Misel Eh... Nada, fuimos al jockey Pero que paso? Yo me levanté, ok? Y cuando me levanté Yo vi a Alde Que Alde no se queria levantar rapido Y yo le dije Amor, tenemos que irnos ya No, un rato Y yo dije no, porque se esta cambiando No, no se que cosa Y cuando nos sentamos en el carro Me dijo Diego, quiero cagar Me estaba apurando La verdad que no es que me vio asi Me estuvo jodiendo Porque me... Y literal estaba yo esperando Para poder entrar al baño Y Diego me dice Llevámonos, llevámonos Le dije Espérate un rato Y me dijo No, que siempre haces lo mismo Que no se que Hinchada 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 Entonces dije Puta, ya fue Entonces me subió al carro Y cuando estabamos yendo Literal Le dije Quiero cagar Le dije Y en mi mente estaba como que Puta, que hago? Que hago? Que hago? Que hago? Que hago? Osea, no sabia que hacer Y dije Pucha madre, encima me siento hinchada Siento ahi Que voy a... Voy a querer hacer popo Llegamos Bajamos Entramos a... Al jockey Estaba moviendo ropa en Sara Y yo le dije a la mamá de Dafo Señora Le dije Quiero ir al baño Le dije Hermano, te lo juro Que ella estaba todo el rato Se empezó a desesperar Dijo Quiero cagar Si, pero lo que pasa es que había pasado algo en la madrugada Que no puedo contar Si, de ahí lo contamos De ahí lo contamos No, no, eso no voy a contar acá No? Que paso? Te arrogaste? No, yo sí lo voy a contar No lo vas a contar Sexional Le dije a la mamá de Dafo Señora, quiero ir al baño Y se rió Y dije, es que he tomado un frappuccino Y me quieren mandar al baño Me dijo, ya te entiendo Me dijo, tranquila Y yo estaba como que Ah, ok, me voy a tranquilizar Y en un momento otro digo No, ya no aguanto, men Como respiro para tranquilizarme Que hago? Estaba toda loca Y le dije a Diego Diego, por favor Quiero ir al carro Para poder ahí tranquilizarme Y aguantarme la popó Y cuando me dijo eso Yo dije, no lo puedo creer Dije, como es posible Que le esté pasando eso a ella? Ya, yo entiendo Ya, acá ya entramos en un debate Que quiero que ustedes lo sepan Ya, yo entiendo esto De no poder cagar frente al público Yo tampoco puedo Por ejemplo, cuando estoy en su casa Ya, y ella me dice Yo tengo ganas de cagar Se larga Se larga Puedes cagar en mi baño No pasa nada Yo me largo de su gato ¿Por qué? Porque yo tengo vergüenza De cagar Que suenen los pedos Que me pedoree mientras me cago Siento que su mamá me va a escuchar Su papá me va a escuchar Me da vergüenza cagar en baños públicos Porque como yo no cago normal Porque realmente me tengo que subir así A una maldita A una maldita taza Estoy calato La gente no sabe Que alguien está dentro del baño Ya me ha pasado que una vez en Punta Hermosa Me abrieron la puerta Porque pensaron que no había nadie Porque nunca había unos pies Me vieron calato Con mi guado arrugado Para adentro, encima Y es triste pez Te entiendo Ya Amor Te entiendo Yo odio a la gente Te entiendo Pero escúchame Pero te entiendo Me dijo quiero irme al baño Perdón, quiero irme al carro de Dafo Y quiero quedarme ahí Pero escúcheme Ale estaba así No podía caminar O sea, literal caminaba así Así No es broma Estaba mal Estaba desesperada Y a mí me daba pena La quería ayudar Pero para ella su ayuda No, pero no, no me ayudó No, porque estoy No me ayudó y me terminó gritando delante de todos No, no te grité A presar, a presar Sí, me gritaste y me dijo Siempre me haces lo mismo No, 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 no De que eres una engreída Ya, eso sí, eso sí Vamos al baño Eres una engreída Porque agarró Porque obviamente no quería cagar Yo le dije ¿Cómo no va a querer cagar? Mi amor, por favor, no me hables así, por favor, que me vas a dar ansiedad No Por favor, amor, no me hables así No, no, escúcheme Era para mí inhumano dejarla en el carro de Dafo dos horas porque mira Y no es inhumano que tu novia se cague delante de la gente Teníamos que... Me daba pena dejarla ahí, me daba pena porque yo... Ella tenía que cagar, yo lo único que hacía era decirle Tienes que ir a cagar, Ale Tienes que ir a cagar, ¿me entienden? Que estaba mejor, gente Decir, mi amor, tranquila, ok, vamos a ir al carro, hay que hablarlo Quiero que te tranquilices Ya, si no puedes ir al baño en público, ok, está bien Ser comprensible o ser una pareja La cual te diga Asu Asu, siempre eres así No, no Que yo le diga, por favor, no me trates así porque me da ansiedad Porque esas cosas me desesperan Ansiedad Nada que ver Nada que ver Oye, gente, ella está diciendo algo como si fueran así las cosas Pero no es Porque ella... Porque tú agarraste y de la nada Man, en un momento ella gritó tan fuerte Es que me cago Y los chicos la miraban, man ¿Quién estaba haciendo el show de todo eso en la calle? Era ella Pero yo sabía Sabía que yo era el culpable Yo supe que yo era el culpable de todo esto Lo admito Ayer, mientras dormíamos Marcelino se paró Ella estaba un poco ahí Ya saben, estaba con el Red Wave No, si no sabes inglés, mal rojo Entonces agarré y le dije Estoy fiedo No, no puedo, amor No puedo Estoy con el Red Wave Agarré ¿Y saben qué hice? ¿Saben qué hice yo? Por el chico Acaba creerte chevere por hacer esas cosas No es mi estilo Pero lo que sí les digo es que yo empaticé Porque sabía que yo era el culpable de abrir su ano Uy, ¿qué estás diciendo? Es mentiroso Es mentiroso No le creas Amor ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando tú, eh? ¿De qué me hablas tú? ¿De qué me hablas tú? ¿De qué me hablas? Ando flojo ¿De qué me hablas tú? ¿De qué me hablas tú?